Estamos aquí en el teatro, que queda ya nada, minutos para que empiece la muestra final de... ¡Ay, que ya se apagan las luces! Marina va a cantar, bueno, van a cantar todos por separado, y es como la muestra final del curso. ¡Ay, que ya se apagan las luces! 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 ¿Qué te parece? ¡Ay, que ya se apagan las luces! 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 ¡Ay, que ya se detienen los verdes fosforitos o azuflaritos! ¡Que ya lo sabéis, que los tengo color Coca-Cola! Pero, ¿sabes por qué, Antonio, no puedo yo ir sin gafas de sol?! ¡Te interesa mi conversación?! ¡Si! No, 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 no. ¡No, no, no, no no! ¡No es serio! ¿Sabes por qué es? Porque yo tengo los ojos oscuros ¿Por qué me molesta tanto? Dicen que es fotofobia Pero yo creo que tengo las pestañas Tan cortitas Joder macho, todos los pelos De las piernas que ya no tengo pero que tenía Eran negros y fuertes y en las pestañas Os lo juro, finos y rubios De verdad Entonces me puse un día pestañas postizas Me duraron media hora porque no he visto cosa más incómoda ¿Qué me recomendáis? En serio Me molesta muchísimo Una gorra, no, no Pero igual tengo fotofobia y hay alguna manera De otajarla Si alguna os pasa y sois morenas Como yo me lo decís Hola chicos, estoy aquí Repasando, acabo de sacar De la mochila de Hugo los deberes Porque él está en fútbol y ahora viene Entonces la profesora Lo primero que quiero decir es que a mí la profesora De Hugo me encanta Y bueno pues les devuelve No sé si es un examen A ver, si es como un pequeño examen Que les hacen entre semana Y una evaluación de una biografía Que hizo Hugo de Ronaldo Que la profe ha puesto Renaldo Porque Ronaldo aquí Cristiano Ronaldo no es muy conocido Bueno el caso es que leyendo Leyendo el mini examen este Le dice que utilice Unas Unas palabras Y entonces tiene que utilizar La palabra Ha puesto torrilla Yo creo que No tortilla Y ha puesto la tortilla Está loca Porque She's She's it Porque se come Bueno pero aquí ha puesto La hamburguesa Está triste Porque She doesn't have bread on her Porque no tiene pan En ella Para ella Y entonces la profesora Le pone que Que las ideas Están bien Pero cree que no hay Que no puede pensar En una situación Con frases Usar estas frases En ninguna situación Pero claro Si es que el pobre Hugo Con Con las cosas Que escucha en casa Tan absurdas Ahí sí que Pues claro Es que a mí me parece fenomenal Que una hamburguesa Este triste Porque no tiene No tiene pan Es que Como para estar triste Si la hamburguesa Lo único que quiere Es tener pan Es que Pero no estoy criticando A la profe Porque insisto Que es una profe estupenda Mira le ha puesto genial El trabajo de todo el año Y Tan genial no es O sea es una tía Que le anima mucho Pero me ha parecido Tan bonito A ver de la tortilla Que ha dicho Que la tortilla Está loca Porque se come A ella misma She's it O porque se come Ay 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 Por favor Ahora cuando venga Antonio Se lo voy a enseñar Y bueno Estoy viendo a ver Si esto es como Un pequeño examen Es maravilloso Que no Lo de la hamburguesa Estoy totalmente de acuerdo Como no va a estar Triste la hamburguesita Mi niño Que hoy también nos ha contado Que se aburría En un momento En una clase No en una clase Cuando les bajan a la biblioteca Que se ha puesto A escribir Todas las capitales De África Es maravilloso Es que hubo Como muchos niños Pues hay cosas Del cole Que no se les da Muy bien Pero en otras Es estupendo Y bueno A ver si Si Es que no sé Cómo decirlo Si le encajamos O le encajan bien Para que no sea un Bueno Porque el cole A veces no se da También a todos Y Es que me encanta Bueno Pues nada Vamos a ver Que deberes Tiene Hola Hugo Hola Antonio Estoy aquí con Aymar Que me han asaltado Aquí por la calle Me han visto en el canal Saben que soy de Basauri Y preguntan por vosotros Es Aymar No me conocía de antes Y ya ves Aonde llega A vuestro canal ¿Le saludas a Hugo? Hola Un saludo Para los despenchados Muy bien Bueno Hasta luego Nos vemos en un mes Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.